La Junta de Gobierno de la Buena Muerte, reunida en la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral, comunica oficialmente lo que ya era una verdad a voces, dado las condiciones meteorológicas a las que hemos estado sometidos en los días previos a miércoles santo. Agradeceros a todos vuestra presencia. Como decía el deán de la Santa Iglesia Catedral, cómo hemos vivido de manera íntima, en silencio, con respeto, lo que ha sido la verdadera estación de penitencia de este miércoles santo. Y simplemente informaros de lo que sería el protocolo que vamos a seguir a continuación. En primer lugar, voy a cederle la palabra a nuestro capellán, a don Manuel Carmona García, quien se va a dirigir a todos vosotros. Seguidamente, realizará el segundo tercio duque de Alba de Ceuta, que nos acompaña esta tarde, ofrenda a las tres imágenes titulares. A continuación, y si el tiempo lo permite, desde el exterior de la catedral tocará la banda del Rosario de Linares, se levantarán los tres pasos de nuestros titulares. Seguidamente, tocará la banda de Lopera, levantaremos también las tres imágenes titulares y terminaremos con la marcha sacramental, también desde el exterior del templo. Soy un obvio a quien la suerte, y yo gozar al padecerá. Soy un obvio de la Vuelta, y yo gozar al padecerá. No, 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 no hay problema. Gracias por ver el video.